¡Aladín! ¡Jasmin! ¿Estás bien? Me has rescatado, Aladín. Gracias. No tienes mucho tiempo. He oído decir a los matones de Nasira que mi padre y yo solo éramos cebos para atraerte. ¿Una trampa? Hasta ahora no ha funcionado. ¿Sabes a dónde han llevado al sultán? Los matones también han dicho que han llevado a mi padre a la ciudad antigua. Si es el lugar que creo, hay un mapa en la biblioteca del palacio que muestra cómo llegar. Iré a buscar el mapa y quedaremos en las afueras de Ágrafa. Y, Yasmin, ten cuidado. ¡Jasmin! ¿Estás bien? No, estoy bien. Aladín, aquí está el mapa de la ciudad antigua. Te ayudará a encontrar a mi padre. Ten cuidado. ¿Quién sabe lo que encontrarás allí? Suerte. Gracias, Aladín. Ya creía que nunca me rescatarían. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te tengo! ¡Oh, no! ¡El malvado sultán! ¡Aladín! ¡Ayúdame! ¡Rápido! ¡Piensa! ¡Sí! ¡Alfombra! Hola. Nos encontramos de nuevo, Aladín. ¿Cómo me has encontrado? El origen de mis habilidades. Es demasiado complejo para que lo entiendas. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tú! Voy a mandarte al lugar del que viniste. Ya, gracias por caer en mi trampa. Ahora yo me ocuparé de estos artefactos. Más suerte la próxima vez. ¿A dónde ha ido, Abu? ¡Apú! 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 ¿Qué es este lugar? ¿Eh? ¿Tú? No tan deprisa en Asira. Aún lo he terminado. ¡Ja, ja, ja, ja! Ha llegado demasiado tarde, Aladín. Tengo los artefactos mágicos. Y mi hermano ya fue a resucitará. Eso ya lo veremos. ¡Apú! 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 ¡Eh, Aladín! ¡Acabas de derrotar a Nasida y a Jafar! ¿Qué vas a hacer ahora? Si vas a Disney, yo no olvido. Tú querrás quedarte aquí, coñezme. Gracias, Aladín. Una vez más, Agrava está a salvo gracias a ti. Toda la ciudad está en deuda contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!